La República Dominicana La República Dominicana La República Dominicana Creo que fue en la República Dominicana sí, sobre todo en otro país que vas a otro país y no te esperas que la gente se sepan tus canciones eso da un poco de susto Ojalá que las somas no te toquen el cuerpo cuando caigas para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante la palabra precisa la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto una luz cegadora un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto para no verte siempre en todos los segundos en todas las visiones ojalá que no pueda ojalá 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 Gracias.